Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca provincianita mía, a mi celda querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en mi noche callada, que sea plenilunada, azul, azul como ninguna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Luz, luz de luna.